Allí Sola en la garita Pasa las horas Mirando a la eternidad Allí Donde vivió su romance Allí Hoy solo quedan sombras Nada más Hoy solo quedan sombras Nada más Su mente hoy Solo vive de recuerdo El ser marido dejó Trastornado su cerebro Muda a las olas Disorbense entre la espuma Y megaviotas que se pierden en la pluma La loca de la garita Por amor se vio todita Y se ha quedado solita Pobre, pobrecita Pobre, pobrecita Y esta historia duele Porque fue cierta Sola, solita Porque se entregó Solita Ponesa cerca y ambiciosa Y ahora Sufre que sufre Y ahora que llora Sola, solita Porque se entregó Solita Cayó en las manos De un lobo feroz Aquella niña bonita Y tan tiernecita Sola, solita Porque se entregó Todita Y es que aquel Es que aquel Hizo tombras Que come, 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 come Y luego se va Sola, solita Porque se entregó Todita Ahora sufre Y llora Sola Y es que la muy tonta Quiso aprender muy deprisa Sola, solita Porque se entregó Todita Punto nomás Todo se acabó Aquel guaragua Comió y ya voló Sola, solita Porque se entregó Todita Oye, ahora viene el mago Oiga lo que viene ahora Llora y llora Porque se entregó Todita Aquel combio se largó Y la pobre quedó Sola, solita Sabe, sabe, sabe Que quedó solita Porque se entregó Todita Porque tiene que bregar Para pagarse Casa y comida Sola, solita Ya va sin rumbo Por la vida Porque se entregó Todita Y ella juraba Que sabía Lo que hacía Sola, solita Y eso no se queda así Eso se hincha Porque se entregó Todita Sola, sola, sola Sola quedará Sola, solita Y ahora es toda una mujer Aquella niña Porque se entregó Todita Quiso aprender Muy deprisa Deprisa Sola, solita Y esta tristeza Pobre muchachita Porque se entregó Todita Sola quedó Sola, solita 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 Gracias.